Multiva es el banco. Presenta. Bueno, miren, ya estamos aquí en el cochinito con el de Vía Alvarado y vamos a tocar un tema interesante, para algunos a lo mejor un poco, no quiero decir esa palabra fea, pero como molesto. Ponle fin a los acosos de los despachos de cobranza. ¿Qué onda con eso? Bienvenido. Buenos días, caballeros. Ponle fin, pues paga. Pues paga. Ese es un muy buen punto, de hecho, para empezar. Esto no va a ser como una estrategia de cómo le hago para ya no pagar, deshacerme de esto, no, no, no. A ver, si tuviste la valentía de ir a pedir prestado, asume esa deuda. Primer punto. Hace bien, ¿eh? O sea, primer punto. Ahora, hay que entender que en México nadie va a la cárcel por deudas. Entonces, no se preocupen de eso. ¿Pero por qué no? Porque no está permitido. En México nadie va a la cárcel por deudas, al menos que sea una deuda fiscal. O sea, con el servicio de administración tributaria que debe ese impuesto. Ojo ahí, porque no estamos diciendo que no pagues las deudas, por supuesto, en ningún momento. No, 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 para nada, para nada. Pero no te puedes ir a la cárcel por deudas. Entonces, ahí tranquilos. Ni tampoco puedes asumir deudas que no sean tuyas. Esto es algo fundamental. No puedes asumir ese tipo de cosas. Solamente las deudas tuyas y si tú eres un aval, entonces debes de asumir esas deudas. Entonces, partiendo por ahí. El otro punto. En México también puedes negociar deudas. O sea, no es de que tengas una deuda del tamaño del mundo y que por los intereses ha crecido y crecido y crecido y ya te amolaste. No, de hecho, puedes acercarte con los bancos y decirle o con algunas instituciones financieras y decirle, oye, ¿cómo lo hacemos para negociar deudas? Hay una figura completamente legal que se llama Quita y es que una deuda de este tamaño se puede reducir hasta la mitad. ¿En todos los bancos? Todos los bancos. Pero eso sí el banco te lo quiere dar. O sea, no necesariamente porque existe esa figura, tú lo puedes tener. Ahora, nada más que quiero hacer un paréntesis. ¿Ahí se ve permeado tu calificación en el buro de crédito? Claro. Sí, sí, sí. Obviamente. ¿Y tiene repercusiones? Sí, sí. Porque la gente podría decir, ah, pues me hago wey y dejo hasta que me reduzcan la deuda. No, tiene repercusiones. En ese momento, o sea, si tú ya llegaste al momento de que te dan una Quita es porque ya tienes una manchota en buro. Recordemos que todos, todos estamos en buro, ¿ok? ¿Qué pasa con eso? Si yo debo 10 pesos, de pronto, no sé, me la reducen a 6 pesos. Los otros 4 pesos, ¿quién los absorbe? ¿El banco? El banco, porque aplica, mira, de lo perdido, ya lo ganado. Pues ya págame lo que tengas. Ajá, sí. Si este personaje no me va a pagar, pues ya, lo que sea. Pero nunca más te darán un crédito. Ese es el punto. Y aparte yo creo que te deben de investigar, no creo que sea nada más así, o sea... Tiene que haber un procesito, tiene que haber un procesito. Pero bueno, eso es con la parte de negociación. Ahora, ¿qué es lo que no pueden hacer los despachos? No te pueden embargar, ¿ok? No puede llegar a un despacho de cobrancia y decir, ¿sabes qué? Ya llegué, te voy a embargar, pues porque me debes tantos miles de pesos. O sea, no lo pueden hacer. El único que te puede embargar es después de que haya habido una demanda, en este sentido, ya un juez que haya autorizado el embargo. Entonces, para que se ejerce un embargo, a ti como persona, como la dueña de la deuda, te tiene que haber llegado un escrito judicial, que es una hoja larga, así de esas largotas, no chiquitas, con sellos del juzgado, con firma del juez, diciéndote todas las partes que no vas a entender muchas veces. Pero ahí te voy a explicar de por qué el monto de la deuda, todo, todo, todo bien claro. Y ese escrito es solamente para iniciar. Donde te van a decir, mira, tú debes esto, te damos permiso de que tú presentes las pruebas. Porque en una de esas, alguien está inventando que tú debes. Entonces, te dan permiso de que presentes pruebas y le digas, ah, mira, yo ya pagué esto, ya pagué. A decir, no, pues sí, sí, debo todo eso, ¿no? Y después de todo ese proceso, ya si el juez determina que no tienes ninguna intención de pagar, entonces, donde dice, ¿sabes qué? Sí se va a ejercer el embargo. Y el embargo lo hace el mismo juzgado, ¿ok? Con una patrullita. O sea, no te salvas, al final no te salvas. Sí, pero eso ya es un proceso largo. Entonces, lo que estoy diciendo es que un despacho judicial no puede hacerlo. No puede, entonces, ¿qué es lo que no puede hacer un despacho judicial? Digo, un despacho de cobranza, lo que no puede hacer es amenazarte. No puede empezar a decir, ay, te voy a embargar y le voy a poner un letrero diciéndote que eres un deudor. O sea, eso no puede ser. Te tiene que tratar siempre, siempre, siempre con respeto. Absolutamente siempre. O sea, ahí tú tienes que decir eso. Pero generalmente, cuando llegan estas llamadas, la gente no trata con respeto. Oye, yo lo acabo de vivir. A mí me hicieron un cargo en la tarjeta que yo nunca... ¿Y la manda hasta volar? No, no, sí, que nunca lo hice. Y de pronto me empezaron a hablar y a mí se me hace raro porque nunca uso yo mis tarjetas. Una regañiza que me pegó la señora de ahí, que la acabé colgando. Le dije, oye, a mí no me hablas así. ¿Y por qué te hago? Creo que no son formas, ¿eh? No, pero es que más allá de formas, eso no está permitido por la ley. No pueden hacerlo. La otra cosa que no pueden hacer es llamadas a 10 horas. Solamente te pueden llamar entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. Hablan al celular y a tu casa al mismo tiempo, mi rey, y hablan a las 5 de la mañana. Digo, para los que deben, a lo mejor está bien porque pues sí les estás debiendo. Ok. Pero está muy extremo. Si llega a suceder eso, lo que tienes que decir, ok, dame el nombre del despacho, tu nombre, y ahí es donde viene la otra parte. Tú puedes acusarlos con Conducef, con la Red ECO. Entonces, Conducef está aquí para ayudarte. Ahora, está para ayudarte a que no te traten mal, a que no haya groserías, a que te traten con respeto. Pero Conducef no te va a ayudar a que no pagues la deuda. Oye, Levi, quiero preguntarte, porque el público en este momento está preguntando en redes sociales, que cómo saber qué es un despacho de cobranza confiable y cómo llega mi crédito a un despacho que no tiene nada que ver con mi banco. ¿Por qué no me habla el banco directo y me habla un despacho? Ok. Primero, tú puedes investigar también en Conducef. En Conducef está la lista de todos los despachos de cobranza. Importante revisarlos ahí. Entonces, llegan, oye, soy el despacho fulanito patito. Ah, bueno, entonces tú lo checas y ya ves si está y está completamente autorizado. ¿Cómo llega la deuda ahí? Es porque los bancos, pues su chamba no es cobrar. Así de sencillo. Entonces, lo que hacen, ellos es venden tu deuda y se la pasan a un despacho de cobranza. Entonces, los despachos de cobranza ahora son los dueños de la deuda. Por eso están tan interesados que les pagues. Por eso el banco ya no entra. O sea, el banco se deslinda ya. Sí, pero tú tienes que pagarle. O sea, el pago va a ir hacia el banco. Tampoco le puedes pagar al despacho de cobranza directo. Si llegan a tocarte, a decir, ah, págame ahorita y ya queda. No, 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 no. Al despacho de cobranza no se le paga. Es con la institución financiera donde adquiriste el crédito. Entonces, simplemente, si tienen alguna duda, así como que esto no está funcionando muy bien, ustedes vayan a conducir a Redeco. Búsquenlo, ya saben, ¿Redeco? Redeco. Ok. Oye, y siempre preguntar el nombre de la persona que te está hablando por cualquier cosa, ¿no? Siempre. Y de todos los datos, porque ellos se tienen que identificar. De hecho, es una de las reglas. Ellos se tienen que identificar plenamente quiénes son, en qué despacho están. O sea, tienen que identificarse todo, todo, todo. ¿Sí, la edad? ¿Va? Me gusta. Oigan, nada más para terminar. ¿Qué creen? El 8 de febrero tenemos un curso de finanzas personales. ¡Ah, qué bien! Mira, qué bien nos hace falta. Se llama Mejora tus finanzas ya. Es aquí en la Ciudad de México. Es un día entero, desde 10 de la mañana a 5 de la tarde, donde vas a poder saber todo lo que hemos visto de finanzas personales. ¡Francísimo, eh! Desde tu fondo de emergencia, retiro, tarjetas de crédito, cómo comprar una casa por medio de una hipoteca, cómo comprar una casa por medio del ahorro y sigue rentando. ¡Buenas estrategias! Toda la estrategia ahí va a estar. De hecho, toda la información está en el Facebook de Suicidando Algodín. Ya saben, vayan y denle like. Espérense, pero no solamente eso. ¡Qué mal! Para nuestros amigos de Sal el Sol, acabamos. ¿A ver, machos? Sí, tenemos una promoción. Ahí tenemos una promoción especial de descuento. Ese es el primer punto. Y segundo punto, hay una dinámica donde estamos regalando una entrada. ¡Eso! Se sale el Sol TV. Y como siempre decimos de importancia, ahí estamos. Y también la importancia siempre de la educación financiera. Sí, sí, sí. Entonces, pueden tener su entrada gratis. Ahí está. Les tardan un minuto en hacer la dinámica y van a tener su entrada gratis para mejorar tus finanzas, ya saben. Y si ando algodines. Eso, gracias, amigos. Buenísimo, gente. Continuamos.